En Teguacán se llevan a cabo los actos funebres en honor al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Después de haber sido homenajeado en la capital del estado, sus restos fueron trasladados a este municipio. Al interior de esta capilla se encuentran ya los restos del gobernador, está su familia, hay algunas personalidades políticas, y también a la espera fuera de las instalaciones llegan personas para buscar que se les permita ingresar y dar el último adiós al mandatario poblano. Este es un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Teguacán que se concentraron con el fin de buscar que se les permita pasar a despedirse del gobernador como una forma de agradecer el apoyo que brindó a esa institución educativa. Han llegado también pobladores de otros municipios de San Sebastián, Sinacatepec, lugar del que es oriundo el mandatario poblano. Se espera mañana la misa de cuerpo presente que será oficiada en la iglesia catedral de esta ciudad por el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, acompañado del obispo de Teguacán, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero. También al parecer será mañana el homenaje que se le rinda al mandatario poblano en el Palacio Municipal. Desde Tehuacán para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.